En Blevit nunca hemos sido los mismos. Empezamos hace 80 años dándolo mejor de entonces, pero las cosas empezaron a cambiar. Y nosotros también, con recetas más naturales o cereales sin dextrina. Y como todo ha seguido cambiando, ha nacido un nuevo Blevit, con menos azúcar, más fibra y ahora con zinc. Una imagen más molona y packs reciclados y reciclables. Porque también queremos cambiar el mundo a mejor. Y si en un tiempo tenemos que volver a cambiar por ti, pues lo haremos. Porque cambiar es natural y a ellos les encanta. Blevit. Siempre cambiando para crecer contigo. ¡Gracias!